Te invito a bailar, te invito a gozar, nos vamos de parra otra noche más Bailando toda la noche, quiero que tú muevas el culito para atrás Bailando toda la noche, quiero que tú muevas el culito para atrás No parezca bailar, culito pa' un lado, pa'l otro lado, suave para abajo, bailando pa' atrás Culito pa' un lado, pa'l otro lado, suave para abajo, bailando pa' atrás ¿Y quién te hace bailar? ¡Tú y a la China! Te invito a bailar, te invito a gozar, nos vamos de parra otra noche más Te invito a bailar, te invito a gozar, nos vamos de parra otra noche más Bailando toda la noche, quiero que tú muevas el culito para atrás Bailando toda la noche, quiero que tú muevas el culito para atrás ¡Ven, ven, 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 ven ¡Pure Latina!